Ok, yo voy a hacer un plátano maduro relleno, esos son los plátanos, los voy a rellenar de jamón y de queso, y voy a hacer una salsita con tomate, cebolla, bueno, yo les voy a enseñar los detalles a medida que voy haciéndolo, así piqué el plátano en trocito para ahora ponerlo a hervir, ok, ya están, ahora lo voy a sacar de la olla para majarlo, estoy en el proceso de majarlo, como pueden ver, tiene mantequilla, sal, pimienta y un poquito de ajo en polvo, ahora voy a majarlo, vamos a ir al próximo proceso, como pueden ver, esto es plástico, yo voy a poner el plátano aquí arriba para rellenarlo y luego poder doblarlo de la manera que quiero lograr. Bien, debe de quedarle así, ahora voy a proceder a rellenarlo. Yo le puse dos rebanadas de queso, pero ese es al gusto de cada persona, si le quieren poner más queso, le pueden poner más queso. Todo lo que yo voy a poner, lo estoy poniendo a mi gusto, pero ustedes lo pueden hacer a su gusto. Dos rebanadas de jamón, le puse el queso de molsarela rallado. Este es el propósito del plástico, el plástico lo ayuda para que podamos doblarlo y moldearlo como queremos que quede. Así es que yo quiero que me quede, y yo lo moldeé así de esa manera, luego le voy a enseñar el próximo proceso. Esto es lo que voy a utilizar para ponerlo en el horno, como pueden ver, tiene mantequilla, yo voy a esparcir esta mantequilla, todo a parte de abajo, para luego ponerlo y le pondré mantequilla por encima y luego lo entraré al horno. Así está antes de ponerlo en el horno. Ya yo puse el horno a calentar 350, para luego ponerlo en el horno por 10 minutos, pero lo bajaré a 250. En lo que tengo el plátano relleno en el horno, voy a preparar una salsita para acompañar el plátano relleno, que viene con, como pueden ver ahí, cebollita, ajito, cilantro, tomates, limoncitos, sal, pimienta. Yo voy a usar sour cream para el aderezo, y solamente le pondré una pizquita, una pizquita de limón, para que nos dé ese tangy flavor. Aquí están todos los vegetales ya picados. Como vuelvo y les repito, todo es a su gusto. Todo lo que yo estoy haciendo, lo está haciendo a mi gusto. El jalapeño que le puse, le puse muy poco porque no me gusta mucho el picante, pero si quieren ponerle más, pueden ponerle más, menos tomate, más cilantro, más cilantro, menos cilantro. Ustedes tienen idea de lo que quiero decir. Este es el producto final. Mmm, delicioso. Mmm. Bon appetit.